Bueno, en este tutorial de tips y trucos para el Samsung A24 vamos a manejar las aplicaciones más importantes como las configuraciones recuerden que toda la información la van a encontrar en nuestra página web bueno, este video tutorial lo vamos a decir en partes una que es de personalización, la otra de seguridad y por último de configuraciones avanzadas recuerden que únicamente deben tocar donde quieran estar en el apartado de personalización este equipo tiene muchas cosas entre ellas los widgets, temas, en fin bueno, vamos a ingresar directamente algo que me parece importantísimo habilitar es en la pantalla viene la parte de fluidez y es importantísimo que quede la de alta o la de 90 Hz que se está volviendo ya una tendencia lo otro también es el tamaño de fuente y el estilo de fuente acá pueden agregar negrilla, voy a resaltar pero si ustedes quieren agregar, no sé yo le llamo subtítulo esto que le quede negrilla, vamos a ir al apartado de accesibilidad luego de eso vamos a mejoras visuales y acá nos aparece fuente de alto contraste como se dan cuenta, automáticamente habilité que me quedaran tanto, bueno, el título y el subtítulo en negrilla siguiendo con el tema de fuentes que ya hemos ingresado acá bueno, una de las aplicaciones que les voy a recomendar es esta viene descargada en el equipo y es la primera que vamos a sugerir se llama Samsung Galaxy Store, es la tienda oficial de Samsung se puede decir que es el segundo Play Store y desde acá van a encontrar aplicaciones exclusivas vengan si podemos ingresar desde acá aplicaciones y acá, miren, todo eso lo pueden descargar directamente para acá ya les explico para qué es esto y algunos efectos y en este caso vamos a descargar las fuentes como se dan cuenta, son totalmente gratis bueno, ahí como se dan cuenta, ya he descargado algunas fuentes voy a habilitar esta, pero bueno, otra recomendación que les voy a hacer es importantísimo para que disfruten toda esta suite que se registren con una cuenta de Samsung sencillamente pueden sincronizar su cuenta de Gmail y ya, eso es todo y la pueden habilitar y tener todas estas funciones adicionales bueno, nuestra primera aplicación que vamos a recomendar es Pinterest y como se dan cuenta, miren, acá yo tengo una cantidad de imágenes que, bueno, ustedes pueden descargar de una manera muy sencilla con solo tocar acá y ir a los tres puntos la pueden descargar para siempre recuerden que queda en la parte de galería y otra de las búsquedas que pueden hacer directamente en Pinterest es fondos de pantalla con Nose esto lo que hace o genera el efecto es que la cámara hace parte de la imagen bueno, siguiendo con nuestro apartado de personalización vamos ahora a recomendar esta otra aplicación recuerden que todo está en nuestra página web bueno, acá vamos a encontrar más fondos de pantalla es impresionante la cantidad fuera de lo de Pinterest acá, bueno, otra de las ventajas es los fondos de pantalla en video o en movimiento uno de pago bueno, y ese pago es ver una publicidad eso es todo y con esto complementaríamos un poco esta personalización es tener tonos de llamada y también tonos de notificación generalmente Samsung maneja en su tienda de descargas y eso para personalizar aún más es esto todos los temas que ustedes pueden descargar de una manera muy fácil y muy sencilla recuerden, deben registrarse con la tienda de Samsung y sencillamente con descargar y habilitar lo pueden tener otra de las funciones que van a encontrar directamente en pantalla vamos a ir a pantalla y vamos a habilitar la pantalla Edge esto generalmente viene en las series de Samsung y esto para qué sirve generalmente esos equipos como son tan alargados es muy difícil manejarlos con una sola mano entonces me va a permitir agregar muchas más funciones acá muchos más efectos de una manera muy fácil y sencilla y otra de las funciones que me parece importantísimo habilitar son los widgets una de las ventajas que tiene Samsung entre otras marcas mire, ¿cómo lo habilito? de dos maneras acá manteniendo sostenido voy a widgets y voy a encontrar todos estos widgets para habilitar yo he habilitado ya algunos y bueno, va a dejarle otra aplicación donde van a poder descargar más widgets y van a poder también personalizar aún más de una manera muy fácil y muy sencilla generalmente hay que ver una publicidad y eso es todo bueno, generalmente mire, yo acá tengo el buscador de Google tengo, digo, tengo acá el buscador de YouTube el buscador de Google y bueno, ahí lo tengo también tengo acá el calendario y tengo el porcentaje en batería acá tengo un efecto de la galería y esto ¿cómo lo hago? sencillamente poniendo encima de otra ese widget para que me quede este doble efecto bueno, otra de las configuraciones que ustedes pueden hacer en este equipo vamos a ingresar al apartado de llamada vamos a ir acá a esos tres puntos vamos a los ajustes y bueno, creo que es de los efectos más importantes para activar fondos de pantalla de llamada entonces vamos a poderlo tener así o bueno, si queremos cambiar el fondo a este movimiento que parece algo mejor mire, generalmente genera un efecto mucho más fresco y dinámico y ahí lo podemos habilitar sin ningún tipo de problema bueno, ahora vamos con el apartado de seguridad bueno, en el apartado de seguridad este teléfono, bueno, cuenta con algunas funciones u otras no creo que la más importante y la que viene oculta bueno, vamos a ir directamente y rápidamente a la parte de seguridad y privacidad bueno, antes de eso, por favor, habiliten algún tipo de pantalla de bloqueo bueno, ingresamos acá donde dice otros ajustes de seguridad luego de eso, casi que de último aparece a anclar aplicación no sé por qué esto viene oculto me parece algo importantísimo toco acá, habilito y que esto esté habilitado también que diga a solicitar patrón antes de desanclar bueno, ¿para qué es esto? supongamos que prestamos el equipo y bueno, tocamos acá en el icono nos aparecen todas las funciones que pueden habilitar pantalla de vida a pantalla emergente bloqueador de... bueno, todo bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? tocamos acá vamos a ir donde dice anclar aplicación y eso ¿para qué sirve? generalmente cuando prestamos el equipo casi que siempre es para llamar para evitar que nos tomen el equipo y salgan a otra aplicación lo que nos va a permitir esto es que no va a poder salir de ahí la única manera es marcando los dos extremos pero para poder desbloquear e ingresar al equipo normalmente debo digitar mi código de pantalla nuestra próxima aplicación hace parte del equipo y es donde dice cuidado de batería y dispositivos si se dan cuenta ese equipo viene con todas estas funciones pero esto viene desactivado también no sé por qué es como una licencia de antivirus de antispyware keylord toda esa parte que viene con el aval de McAfee entonces es importante que lo habilite y recuerden que desde acá ustedes pueden optimizar el equipo también pueden activar el modo de rendimiento para que trabaje full y acá pueden habilitar otras más funciones o agregar accessos directos o accessos rápidos bueno, nuestra próxima aplicación que vamos a recomendar y esta si la tienen que descargar porque este equipo no la incluye bueno, no sé creo que es una gama bastante decente y no sé por qué no viene con estas funciones entonces acá en seguridad no la he encontrado esta carpeta segura para guardar contraseñas y esta para compartir información de forma privada pero esta no viene con el bloqueador de aplicaciones entonces para esto vamos a descargar Norton App Loop es la app que bueno que el aval es directamente de Norton que nos va a permitir bloquear todas estas aplicaciones que no queramos que ingrese entonces lo que hacemos es buscar directamente la correspondiente para que se habilite y trabaje en segundo plano ahí quedó vamos a darle permitir configurar tengo que darle unos permisos de accesibilidad y unos permisos amplios y acá volvemos y lo activamos para que empiece a funcionar podemos habilitar patrón o contraseña en este caso va a habilitar un patrón luego de eso agrego mi cuenta de correo electrónico para aumentar un poco más el nivel de seguridad y por defecto el equipo me bloquea ya algunas aplicaciones eso para evitar pues que desinstalen la misma aplicación o hagan otros ajustes adicionales entonces vamos a bloquear bueno creo que generalmente el sugiere bloquear algunas aplicaciones bueno bloqueamos el Facebook que es algo más y como se dan cuenta hay que ir trabajando perfectamente muy bien nuestra próxima aplicación bueno Samsung maneja la carpeta segura que es donde ustedes pueden guardar la información una información encriptada yo prefiero como función adicional manejar los archivos de Google ya que ellos no es solo para encriptar información sino que tiene otras más funciones me gusta cuando vienen con más funciones y hace parte de Google bueno entonces bueno acá me la bloqueo la app vamos a darle permitir bueno me permite habilitar una carpeta segura puedo limpiar el equipo puedo compartir información entre Android con la misma aplicación instalada y acá en explorar ejemplo voy a tomar la carpeta segura voy a agregarle un pin 2026 y ya quedaría habilitada entonces voy a darle atrás voy a buscar alguna de estas imágenes ejemplo estas dos voy a tocar en los tres puntos y le doy mover a carpeta segura así puedo hacer con videos y más imágenes entonces que pasa mi información va a quedar directamente acá ocultado digamos a simple vista pero marcando mi código de seguridad voy a poder ingresar muy fácilmente y por último nos queda nuestro navegador de incógnito que es de los más utilizados tiene dos funciones no guarda ningún tipo de memoria caché todo es provisional y la ventaja es que a los 5 o 10 minutos la información desaparece entonces generando una búsqueda mucho más fácil y mucho más segura hasta el teclado se vuelve incógnito bueno ahora vamos con el apartado de configuraciones avanzadas bueno este equipo cuenta con muchas bueno voy a resaltar algunas por favor toquen acá y vayan acá en editar botones pueden habilitar todas esas funciones esta es la carpeta segura doble ad mod la calculadora el almacenamiento wifi seguro en fin bueno todo esto una de las funciones que me parece más importante es que la habilita acá es el modo niños ese modo niños de samsung es espectacular son aplicaciones propias que se pueden trabajar directamente desde ahí siguiendo con el apartado de configuraciones avanzadas vamos a funciones avanzadas de este equipo y bueno vamos a movimientos y gestos y todo esto pueden activar como también la función de dual messenger recuerden que el dual messenger en este equipo vamos a poder tener doble facebook doble whatsapp doble tiktok básicamente doble lo que sea y otra de las funciones avanzadas es el game launcher el game launcher me va a permitir digamos yo tengo dos juegos descargados si lo abro desde esta aplicación me va a permitir optimizar los juegos también grabar partidas y básicamente tener una mejor experiencia gaming de inmersión nuestra primera aplicación recomendada en este de funciones avanzadas está smart keep vamos a tener 35 aplicaciones en una en este podómetro lo que ustedes quieran desde acá también vamos a encontrar el mejor diseñador de gráfico que es canva de ahí van a poder editar posts en instagram miniaturas en youtube básicamente lo que ustedes quieran y también el mejor editor de fotos acá lo tienen uno de los mejores los más fáciles con muchas filtros e imágenes que pueden trabajar y el editor de video de moda que es este el cual pues funciona con una plataforma de nuestro amigo negrito y de ahí pueden hacer también muchas funciones bueno amigos esto es a grosso modo el samsung a 24 es un equipo que mejoraron un tristico más han ido mejorando samsung sus equipos y trabajando en una forma bastante sencilla no siendo más chao hasta un próximo video chao 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 chao